En el cementerio María Zahil Franco se encuentran aproximadamente 18.000 restos humanos, de los cuales al menos 350 serán exhumados, debido a que sus familiares no han cancelado el arriendo de las tumbas, que es obligación cada cinco años. Estamos puliendo un poquito la lista de los que están adeudando desde el 98, para publicar posteriormente y hacer un llamado a la ciudadanía de que se acerque a pagar esos rubros para no tener inconvenientes, el inconveniente el cual es exhumar por falta de pago. En estas situaciones, como les digo, estamos distribuyendo unas listas, unas tablas, para diferenciar las personas que deben más tiempo a cuáles son las personas que se las debería exhumar y en otra matriz, pues a las personas que ya están demorosas pero no pasan de los tres años. Gabriela Vivas, administradora del cementerio, indicó que los familiares de las personas fallecidas deben cancelar 70 dólares con 40 centavos cada cinco años si el nicho lo arrienda, y para la compra del mismo debe cancelar 215 dólares. La documentación que necesitan para la compra cuando recién va a ingresar el cadáver es el certificado de defunción, la inscripción de defunción, las copias de se dobla tanto de la persona que falleció como del familiar que se va a hacer responsable dentro del cementerio, el formulario del INEC, y bueno, en este caso si es que la persona fallecida murió en un accidente y, no sé, le hicieron la necropsia, también necesitaríamos el certificado de la necropsia. Esos son los requisitos para poder ingresar un cadáver y para la compra o ya sea también para el arrendamiento. Por ejemplo, para las personas o los familiares de los restos que están aquí, pues de los que están arrendados, se puede renovar por cinco años el arriendo o a su vez cancelando el arriendo hasta la fecha se lo puede comprar solamente con los 215 dólares. En los próximos días se publicará en los diferentes medios de comunicación la lista de personas que serán exhumadas, esto debido a que en el cementerio solo hay disponibles 18 nichos. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.